Música Durante la historia de nuestra sociedad, el rol de la mujer se ha ido transformando. Al comienzo, en culturas prehistóricas, el papel de la mujer era básicamente de recolección, mientras que el hombre era el encargado de la casa. En las sociedades más recientes, la mujer era la encargada del cuidado de los hijos y del hogar, y solo en caso de mal estado económico familiar, la mujer buscaba trabajo fuera de este. En la sociedad actual, las mujeres buscan la posibilidad de vincularse laboralmente, constituyendo una pieza fundamental. Las mujeres de hoy se desenvuelven y se desarrollan en un medio que estimula la persecución de nuevas metas, por lo cual muchas veces se debaten entre la procreación y la administración del hogar y la necesidad de crecimiento personal. Esta es la historia de una mujer muy conservadora, una mujer que con su esfuerzo y tenacidad ha logrado sus metas. Ella es formadora de valores. Doña Mariela Bolívar hoy nos cuenta su historia de trabajo por la comunidad. Yo nací en un hogar sencillo, en el municipio de Betulia. Mi niñez fue como la de todas las niñas de la época. Una niñez muy cohibida, muy retraída, porque no podíamos salir de casa, no nos permitían. Hice la primaria en el municipio de Concordia y mis estudios de secundaria en la normal Sagrada Familia de Urrao. Empecé a trabajar en el magisterio en el municipio de Andes, donde me jubilé después de 35 años de trabajo. Como les decía, mi niñez fue sencilla, común y corriente, sin ningún sobresalto, pero sí con muchas restricciones, porque en mi época las niñas, sobre todo las niñas, no podíamos salir de casa, no podíamos tomar decisiones. Entonces, nos pasábamos prácticamente de la escuela al colegio, del colegio a la casa, la noche a las 7 de la noche, ya empezaba la noche porque ya teníamos que estar en la cama. Nuestros padres muy queridos, personas muy correctas y muy sencillas, pero muy exigentes. Mi papá siempre pensaba que la violencia era la mejor manera de manejarnos. Y sobre todo a las mujeres, nos maltrató, nos maltrató, la verdad es esa. Sin embargo, ninguna de nosotras, que fuimos seis mujeres y seis hombres, ninguna se rebeló, siempre estuvimos atentas como a sus órdenes y a sus mandatos. Pero en mi interior había algo que me decía que así no era. Entonces, mi papá y mi mamá empezaron a decir que yo era rebelde, que era que conmigo no se podía. Bueno, pero llegó la época de la normal, donde me separé de ellos, porque yo estudié interna, dado que la gobernación de Antioquia me otorgó una beca por ser buena estudiante. Cuando llegué a la normal, pude entonces empezar a mirar el mundo de otra manera, a ver que yo sí tenía razón, que las cosas no eran así, porque era que papá y mamá siempre pensaban, y vio eso por protegernos, que todo era malo. Y como nosotros no teníamos conciencia de lo malo, porque no existía en la época en que yo me levanté ninguna malicia, entonces para mí no había nada malo, y ellos sí, porque ellos conocían los peligros, pues que nos rodeaban a las niñas y a los niños. Así fue que después de que terminé la normal, vine a Andes, empecé a trabajar en la escuela del bosque, allá me hice como maestra. Lo que aprendí en mi magisterio, yo creo que lo aprendí en ocho años, que trabajé en la vereda del bosque. Luego trabajé en La Rochela y finalmente ya en la zona urbana del municipio de Andes. Siempre he sido una mujer que he pensado que nosotras las mujeres tenemos un papel muy, pero muy importante en la sociedad, que nuestro papel no se puede reducir a cocinar, lavar y planchar, que nosotras tenemos bajo nuestra responsabilidad la crianza de los hijos y que tenemos que prepararnos para que esos hijos que están casi todo el tiempo con nosotras las mujeres sean hijos bien educados, bien formados, formados en los valores familiares, morales y sociales que los conviertan en personas como íntegras que sirvan a la sociedad y al país. Desde la educación se fomentan los valores, desde ahí se forjan los futuros ciudadanos enfocados en el respeto y la tolerancia. Para doña Mariela Bolívar esta etapa es fundamental. Desde la escuela se hace tanto, la escuela es el lugar propicio para formar líderes y personas que le sirvan a la sociedad. Entonces yo desde la escuela aprovechaba todo momento, yo no desperdicié momento, para decirles a mis alumnas, a las mujeres, cómo tenían que comportarse, por qué las mujeres teníamos que tener unos comportamientos muy, pero muy especiales, porque es que de nosotros depende prácticamente muy buena parte del desarrollo de la sociedad. Cuando llegué a la dirección de la escuela Juan de Dios Uribe, en el año 1984, ahí sí pude entrar más de lleno en lo que era el contacto con mucha gente, porque ser directora de una escuela que tenía en esa época más de mil alumnos, me ponía en contacto con 800 madres de familia. Entonces yo desde ahí podía dar un poquito de cátedra en la responsabilidad que tenemos las mujeres. La mejor vida ha sido después de que me jubilé. Yo recuerdo unas palabras de mi papá. Mi papá cuando yo fui llegando a la edad de jubilarme, me decía, mija, usted ya pensó qué se va a poner a hacer, porque usted no es mujer de la casa. Él sabía muy bien que yo no había nacido para encerrarme en una casa. Entonces yo le decía, sí papá, yo ya sé muy bien, pienso meterme al mundo de la política, pero quiero trabajar en el campo social, en el campo comunitario, hacer lo que desde la escuela no pude hacer, porque ni el tiempo ni las circunstancias me lo permitieron. Y fue así como después de que me jubilé, empecé a capacitarme en los derechos de la mujer. Es decir, la línea hacia la cual yo siempre giraba. Y desde Conciudadanía recibimos un grupo de 30 mujeres, una capacitación de seis meses. Recuerdo que nos reuníamos todos los sábados, todo el día, en el Colegio María Auxiliadora. Pero todo el día era de 8 a 4. Durante seis meses consecutivos y allí empecé a perfilarme como una posible persona que incursionara en el mundo de la política que en el municipio de Andes hasta ese momento había sido muy escaso. Aparte de haberme metido en el mundo de la política, entonces organizamos la Asociación de Mujeres Andinas. Nació también de ese estudio. Empezamos a trabajar los derechos de las mujeres desde la asociación y a hacer cositas pequeñas, porque la verdad es que la Asociación de Mujeres no ha hecho cosas grandes, pero todo ese montón de cositas pequeñas se han juntado. Y si uno analiza el trabajo que se ha hecho desde la asociación, ha sido muy, pero muy grande y muy importante. Andes ha cambiado un poco y muchas mujeres ya tienen un concepto diferente de sus vidas del que tenían antes de estar en la Asociación de Mujeres. Por Dios, pero ¿quién en la vida no ha tenido dificultades? Es que la vida está llena de eso, por eso se llama vida. Porque está llena de dificultades, de amarguras, de obstáculos, de sufrimientos, de problemas que uno tiene que sortear. A los problemas y a las dificultades no les podemos sacar el cuerpo, los tenemos que frentear, los tenemos que afrontar, ponerles la cara y resolverlos. Entonces hay muchísimas dificultades. La primera dificultad de mi vida fue a nivel de la familia. La verdad es esa, porque fuimos muy cohibidas, porque yo sentía que yo no vivía, que yo hacía lo que mi papá y mi mamá me dijeran, pero que yo no vivía como tenía que vivir. Luego entré a la normal y me dieron una formación supremamente buena, porque yo creo que lo que yo soy, lo que yo he sido, se lo debo a la normal de Urrao. Sin embargo, también era una educación muy restringida, con mucha cohibición, con mucho no, con mucho todo es pecado, con mucho todo es malo. Bueno, luego cuando salí, otra dificultad grande que yo encontré, es que yo no veía en el matrimonio como mi forma de vida. ¿Por qué? Porque yo miraba a mi mamá y decía, yo no quiero ser como ella, entonces yo no me quería casar. Pero mis hermanas empezaron a casar, y en mi época una mujer de 25 años soltera, pues ya estaba quedada. ¿Cómo le parece? Entonces, en mi casa ya decía, no está, se quedó viata. Y yo me conseguía un novio, lo largaba, me ennoviaba con otro, lo dejaba. Yo empezaba a pensar, ¿y yo qué hago encerrada en una casa, cuidando muchachitos nomás? Yo no soy capaz. Bueno, cuando conocí a mi actual marido, a Darío Maya, yo empecé más que como novio, como un amigo, a quien yo le contaba como qué había sido mi vida, y como quería vivir yo. Y él se atrevió a casarse conmigo. Se casó conmigo. Yo le dije, sepa y entienda, Darío, que si usted piensa que me va a encerrar en la casa, que me va a manejar con el dedo chiquito, no, señor, aquí vamos a mandar los dos. Y él me decía, claro, no, pero ¿cómo así? Si todas las mujeres hiciéramos eso, no, a muchas no les pasaba lo que les ha pasado. Que agachan la cabeza, que las pelan, que las azotan, que las aporrean, que las encierran, que las ultrajan. No, no. Nosotras las mujeres tenemos que sentar precedentes, defender, conocer nuestros derechos y defenderlos. Es de la única manera que nosotros podemos llevar una vida digna, formar un hogar digno y levantar unos hijos que de verdad sirvan para algo. Ser madre no es un título que se adquiere estudiando en la universidad. Es un reconocimiento que se logra con la energía de amar, guiar, cuidar, acompañar y proteger con devoción a los hijos. Por eso, las mujeres se sienten realizadas cuando estos llegan a sus vidas. Para doña Mariela, esta fue una de las mejores etapas que ha vivido. Lo más lindo de una mujer es ser madre. La verdad es que eso es lo más bello. Yo diría que una mujer que no le gusten los niños, que no le guste la maternidad, que diga que qué horror tener hijos, le falta como esencia, le falta algo. Lo más lindo es ser madre. Y cuando yo tuve mis dos hijos muy seguidos, porque no se llevan sino 15 meses el uno del otro y quise tener más de dos. Yo me casé y dije que para tener cuatro o cinco, pero resulta que las circunstancias de salud no lo permitieron. Además, el trabajo, porque es que el trabajo sí lo limita a uno mucho. Para uno levantar hijos bien levantados, trabajando, tiene que esforzarse demasiado. Entonces, tuve dos hijos, los eduqué a mi lado, en la casa, siendo yo estricta, pero no brusca, ni violentadora. Fui una mujer que siempre dije las cosas son así, ¿por qué? Hay que hacer esto, ¿por qué? Siempre explicando. Mis hijos nunca me dieron pues dificultades mayor, aparte de las travesuras normales de un niño y de un adolescente. me sentí súper bien cuando ya terminaron su bachillerato que se fueron para la universidad y empecé a sentirme muy sola y a decir, por Dios, ¿pero qué pasó aquí? Eran dos, todos se fueron en el mismo año. Pero seguí, siguiéndole los pasos desde acá, que fueran por buen camino, que rindieran en el estudio, que fueran responsables, siempre al pie de ellos, así fueran mayores de edad. Porque es que una madre no deja de ser madre, nunca. Yo diría que una mamá es mamá desde que desde el que engendra a su hijo, desde que lo siente el primer día hasta que se muere. Una mamá siempre será una mamá con responsabilidades ante sus hijos. Más pura y más santa en representación del bonedicto. Decretado 000001 de febrero 30 del suscribido año. Yo toda la vida he sido teatrera, como le parece que desde el colegio. Yo tengo una anécdota que quiero contar, no me va a extender, pero sí lo quiero contar. Yo estudiaba interna y las internas éramos un poquito marginadas de las actividades escolares porque teníamos que mantenernos en un internado muy encerrada, así en fin. Y el colegio estaba preparando una obra de teatro que se llamaba Agar en el desierto. Agar, la segunda esposa de Abraham. y se enfermó la protagonista y se enfermó y la obra estaba allá para sacarse al público. Yo no estaba en el grupo ni nadie sabía que a mí me encantaba el teatro, pero yo manejaba la biblioteca del colegio y como manejaba la biblioteca del colegio tenía acceso a leer y a encontrarme con todos los libros y yo me los sacaba de allá y los metía dentro de mis libros de estudio para llevármelos para leerlos porque yo he sido muy buena lectora. Entonces, yo había leído la obra en la biblioteca y me llamó una de las hermanas y me dijo Luz Mariela, necesitamos una persona a la obra de presentar dentro de 20 días que tenga buena memoria que se le apunte a este papel pero que era muy bajita y Agar era una mujer grande. Me montaron en unos tacones y me puse un vestido largo y saqué a las hermanas del apuro con la obra de Agar en el desierto. Desde ahí yo empecé a mirar que me encantaba el teatro. Cuando empecé a trabajar en el magisterio no hubo escuela donde yo trabajara que no montara teatro y siendo directora de la Escuela Juan de Dios Uribe tenía grupo de teatro, la directora tenía grupo de teatro y buscaba a los alumnos de todos los grupos y trabajábamos en teatro. cuando terminé ya mi tiempo de magisterio me llamaron para que conformara un grupo de teatro a nivel del municipio de Andes. Yo había hecho un curso de teatro de seis meses para ascender en el escalafón como maestra y tenía todas mis noticas y todas las cositas porque yo he sido pues juiciosa. Me le anoté a eso y empecé a recoger gente montamos el grupo que empezó a funcionar en el año 1998 y hasta la época no lo hemos dejado caer. A veces pienso que ya se pasó como la época de que de que nosotras estemos en teatro y que gente joven llegue ahí y dirija el grupo. Pero para mí el teatro es una pasión a mí me encanta y para contarles yo ayer fui al circo y me sentí tan niña como los niños del circo. ¿Por qué? Porque es que todo eso es toda esa expresión corporal que da la gente del circo. A mí me encanta. Cuando estaba niña pensé irme en un circo. Sí, claro. Casi me voy en un circo porque mi papá y mi mamá pues me encerraron en la casa para que no me fuera a ir. En Andes y en toda parte. Yo diría que eso es un problema a nivel mundial. Mundial. Y eso que hemos avanzado. Hemos avanzado un poquito. Pero los derechos de las mujeres se vulneran todos los días. Igual que los derechos de los niños. Igual que los derechos de cualquier persona. Nosotros no no respetamos los derechos de las personas. Las mujeres en Andes en términos generales son muy maltratadas. Son muy maltratadas. y a raíz de eso también se han vuelto maltratantes. ¿Por qué? Porque es que cuando cuando a mí me tratan con violencia yo respondo con violencia. Y me duele mucho la situación que se está viviendo en tantos hogares en Andes. Uno que de pronto hace recorridos por los barrios marginales, por los alrededores del pueblo y que conoce la forma de vida de tanta gente. si mira que la descomposición social que tenemos se debe a la violencia intrafamiliar que se está viviendo. Y pienso que la paz, la paz, palabra de tres palabras, tan cortica, tan bonita y tan esquiva, la construimos desde nosotros mismos, desde nuestro entorno, desde mí, desde mi familia, desde mi barrio, desde mi vereda, desde mi lugar. La paz no es asunto del Estado, la paz es asunto de familia. Pero cuando la familia maltrata, el hijo está aburrido y coge cualquier camino. La hija está aburrida y coge cualquier camino. Por eso es la responsabilidad grande que tenemos los hogares, que tenemos los padres de familia y sobre todo las niñas que están jóvenes, que piensan casarse o que están ya levantando sus hijos. A los hijos hay que levantarlos en el cariño, en la ternura, en el amor y con un buen trato. No quiere decir esto que hay, que es que no se pueden tocar. No. Los hijos hay que corregirlos, pero corregirlos con amor y sin rabia. Pero que se violentan los derechos de las mujeres, se violentan todos los días y nos duele que en esta época se estén asesinando mujeres, así, pues igual se asesinan hombres, dirá cualquiera, pero como no ha sido lo común que las mujeres amanezcan muertas en un borde de una carretera o avaleadas en cualquier hueco, uno dice ¿qué está pasando? ¿qué nos está pasando? La mujer está denunciando. Yo diría eso, yo diría que las mujeres ya saben denunciar, aunque todavía hay falencias en el proceso de la denuncia, porque hay mujeres que van y denuncian y desde la sumesa de equidad del compost, usted, John Jairo, lo sabe porque está con nosotros allá, ¿cierto? Y allá lo hemos vivido y lo hemos analizado y lo hemos visto. Las mujeres denuncian hoy y retiran la denuncia mañana, porque con un piquito, con un abrazo y con una promesa, ah, no pasó nada. Y eso no puede ser así. Tenemos que ser muy, pero muy enérgicas en el momento de denunciar y sobre todo muy reales lo que pasó, cómo pasó y por qué pasó. Hay que denunciar la violencia que se ejerce contra nosotras, pero también hay que pedirle a los entes del Estado que cumplan con las normas vigentes que tienen que ver con la violencia contra las mujeres. Mi paso por la política fue muy efímero, siete añitos. Yo vengo de una familia que le ha gustado la política. Durante el tiempo que fui maestra, pues nosotros no podíamos hacer política. Es decir, no podíamos ni siquiera en esa época ir a una reunión política, porque no nos estaba permitido como educadores. Pero cuando terminé, yo sentí la chispita de la política y dije, por aquí me voy a ir un tiempito y aprendí muchísimo. Fui concejala durante siete años. No hice muchas cosas porque es que en el consejo no se hace mayor cosa. La función de un concejal y de una concejala es apoyar el alcalde, es aprobarle o desaprobarle los proyectos que presenta y presentar proyectos de beneficio a la comunidad. Me sentí muy bien durante esos siete años. Me gusta la política, me seguirá gustando siempre. Aprendí muchísimo y bueno, a las mujeres que también nos toca estar allá, que nos toca estar en el consejo, que nos toca creer en nosotras y apoyarlas cuando se lancen para una corporación como el consejo municipal o como alcaldesas o como representante de la asamblea. ¿Por qué? Porque las mujeres somos capaces de hacer grandes cosas cuando nos proponemos. Necesitamos mujeres sin miedo. Sin miedo, sin miedo a nada. Mujeres que sean capaces de defender sus derechos, de sentarse a dialogar y a decir yo tengo derecho a esto y yo puedo decidir sobre mi vida. No nos sirven las mujeres temerosas que creen que es que con una amenaza las acallan, las silencian y ya no pasó nada. Mujeres sin miedo a denunciar la violencia contra ustedes, contra sus hijos, contra sus menores y contra las personas mayores. ¿Sabías que? Las mujeres trabajan 10.8 horas más que los hombres, trabajo remunerado y no remunerado. Sin embargo, las mujeres ganan en promedio 20% menos que los hombres cuando desempeñan la misma actividad. En el 2010, 1.444 mujeres fueron víctimas de homicidio. El 26% de esas murieron en sus propias viviendas. Las mujeres son el pilar fundamental de la familia. Por esa razón, mujeres como estas se reflejan cada día, dando todo de sí para que se les respete sus derechos. Hoy les contamos nuevamente una historia de una mujer ejemplo en el municipio que ha trascendido los límites de ser mujer y ha contribuido al crecimiento personal no solo de ella y sus hijos, sino de toda la comunidad andina. ¿Tenga moneda? No va a poder participar. ¿Cómo que no? Si la mujer mía ya yo es la más buena, la más pura y la más ranta este moneseco y los moneseco. ¿Cómo? ¡Gracias!